Buenas tardes. Buenas tardes. Por lo menos good afternoon, ya tienen que aprender chicos a decir hello en inglés. Hello, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo están chicos? Ya vamos a iniciar, ya están. Fine, thanks. Casi un 50% ya están unidos, entonces ya vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Vamos a continuar lo que hemos iniciado en la clase anterior. Estuve revisando antes de entrar las tareas y 17 alumnos no han enviado sus tareas el día de hoy, ¿sí? Y por ahí hay algunos que enviaron tarde. Todavía no revisé porque recién, hoy al mediodía, enviaron. Es nada más para saber el número de alumnos, ¿sí? Bueno, last class we were talking about the verb can. ¿Qué nos indica el verbo can? A ver si recuerdan un poquitito. ¿Qué estábamos hablando cuando usamos el verbo can? De poder realizar una acción. Teaching. Exactamente. Ability. Thank you, Leticia. Poder realizar una acción indica habilidad, ¿sí? Ability. Habilidad para realizar una acción. Por ejemplo, yo digo, I can play the guitar. Yo tengo la habilidad, puedo realizar esa acción, ¿verdad? She can cook. Por ejemplo, ella puede cocinar, ¿sí? Son para indicar habilidades. She can play the drums, por ejemplo. Etcétera, ¿verdad? Entonces, para indicar. What is the negative form of can? Do you remember? La forma negativa de can. La forma negativa de can is can't, ¿sí? El no poder, ¿verdad? Can't. Se le agrega la apóstrofe y la e, la t, para indicar la forma negativa del verbo can. Can't no puede, no puede realizar una acción. Eso habíamos hecho en la clase anterior. El verbo can, un verbo modal también, no tiene variaciones con el he, she, it. ¿Se acuerdan que estuvimos dando el presente simple, que se le agregaba la s, la es, la ies, a los verbos en tercera persona singular, con el he, she, it. Sin embargo, el verbo can no sufre ninguna modificación. Es el mismo verbo para todos los pronombres personales. Y siempre después del verbo usamos el verbo en forma infinitiva, sin to, directamente. I can cook, she can sing, they can play basketball, por ejemplo. Lo que sea. Entonces, no hay, no se utiliza la preposición to delante del verbo. Directamente va al verbo y no hay ninguna modificación. Es súper fácil de utilizar el verbo can. ¿Ok? Habíamos hecho eso en la clase anterior. Y creo que empezamos también con el pasado del verbo to be. Do you remember the past tense of the to be verb? El pasado del verbo to be, que habíamos iniciado en la clase anterior. ¿Alguien recuerda? Does anybody remember? No? Was and where. Ahí está escribiendo, escribió Omar. Was and where. Muy bien. Acá. Es que recién una imagen para compartir así rapidito con ustedes. Ustedes tienen también ahí en el libro. Pero para que puedan visualizar. Antes de continuar. Es una imagen nada más. Esa que recién de internet para compartir con ustedes. No sé si pueden visualizar mi pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí? Acá tenemos la conjugación del verbo to be. Was and where. Que es el pasado del verbo to be. Am, is y are. ¿Recuerdan? Son los verbos to be en forma presente. Estos están en tiempo pasado. Was y were. Fíjense acá la conjugación. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, and they were. O sea que con I, he, she, it se usa el verbo was. Con you, we, and they se usa el verbo were. Ser o estar, era o estaba. Tenemos una forma negativa. I wasn't. Fíjense acá. N apóstrofe de you weren't. He wasn't, she wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't, and they weren't. Y cuando usamos la forma interrogativa empezamos con el verbo to be y luego el pronombre personal. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Sí, este entonces sería el orden de cómo utilizar el verbo to be. Era o estaba. What day is today? What day is today? ¿Qué día es hoy? Anybody can answer my question? What day is it today? Monday. Today is Monday. What day was yesterday? Sunday. Yes, Sunday. It was Sunday. Acá podemos completar con el termo. It was Sunday. Era domingo. ¿Sí? O sea, estamos usando el verbo to be en la forma pasada, en el tiempo pasado. It was Sunday. ¿Sí? ¿Any questions? Eso es lo que vamos a ver hoy, chicos, en nuestra elección. Habíamos iniciado ya creo que el miércoles pasado. Si se fijan, por favor. We're on page 41, página 41. Empezamos ya estas preguntas con ustedes. Teacher. ¿Sí? Del student book se agarra la página 41, ¿verdad? Sí, exactamente. El student book. Hoy estamos con el libro del estudiante. ¿Sí? Page 41. Por ahí alguien me contestó, no escuché muy bien. Creo que no, bro. Todavía no empezamos esto. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con el verbo to be en tiempo pasado. Entonces habíamos terminado el uso del verbo can, del verbo poder. ¿Sí? Entonces ahí, fíjense. Tenemos page 41. Tenemos dos grupos de oraciones, present and past. Dice, read and listen to the questions about the present and past and complete the answers. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, what day is it today? Lo que les acaba de preguntar, it's. Y ahí el día. What day was it yesterday? It was. Ayer fue. Entonces tenemos ocho preguntas, ¿sí? Con el presente y luego al lado el pasado. Fíjense en el number seven. Está un poquito resaltado ahí. Acá tenemos el verbo can, que es lo que estuvimos dando en la lección anterior. El verbo poder, ¿sí? Can you ski, dice la pregunta, y al lado el pasado del verbo can es could, o días, o diste. We're on page 41. Página 41 del book, del students book, ¿sí? Página 41, el course book. Entonces, en la pregunta del lado tienen could, could sería el pasado del verbo can. Una consulta, la página 41 del tuyo, Roger, creo que es 40 de nosotros. Ah, ¿en serio? Fíjense un poquito donde dice today and yesterday. ¿Tienen todos, chicos? A mí ese me marca como 40. Ese creo que hicimos la clase pasada. Sí, eso es justamente lo que les dije. Fíjense un poquito como 40. Bueno, 40, a mí me marca página 41, ¿sí? Vean entonces, chicos, page 40, página 40. Ahí dice today and yesterday. Y el título dice el past, was, were, and could. El pasado del verbo was, were, and could. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Could es el pasado del verbo can, poder. ¿Sí? ¿Tienen todos, chicos, esa página? ¿Ya pudieron encontrar? ¿Sí? Sí, teacher, habíamos hecho esas ocho preguntas. Sí, ¿verdad que sí? Por eso yo les dije que ya habíamos iniciado nosotros en la clase anterior con el verbo to be el tiempo pasado. Was, were, can, and could. ¿Ya completamos todas estas ocho preguntas? ¿Sí, verdad? En present and past. Sí, teacher. Sí, alright. Thank you very much. Habla un poquito para hacer un pequeño review, ¿verdad? What day is it today? Dice it is. What day was it yesterday? It was. Entonces, con el presente is y con el pasado was. Y el presente can y el pasado could. Es lo que habíamos hecho en estas ocho preguntas. ¿Sí? Fíjense que ahí abajo tienen el grammar and pronunciation, que es lo que yo recién les mostré en esa imagen. Es para completar acá el cuadrito. En el positive form. I was, you were. Con he, she, it. ¿Qué verbo vamos a usar para completar en el positive form? He, she, it. Was. Was. Very well. In the negative form. Wasn't. Wasn't. The negative form wasn't. Very well. Luego tenemos abajo, we were. In the negative form of were. Weren't. Weren't. De negative form of were is, weren't. Y el último, day, que también es were in, weren't. ¿Sí? Ok. Completaron, chicos. El cuadrito. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. El ejercicio de al lado, el number two, dice. Ask and answer questions about the past exercise one with a partner. Por ejemplo, what did was yesterday? It was. Yo voy a hacer algunas preguntas así y ustedes me van a responder, ¿sí? El que quiera responder, abre su micrófono y responde. What month was it last month? What month was it last month? Recuerden que ya hoy empezamos un nuevo mes. What month was it last month? It was October. It was October. It was October. Very well. It was October. Was it sunny yesterday? Was it sunny yesterday? How do you answer it? Estuvo soleado ayer. What's it sunny yesterday? Yes, it was. Yes, it was. Yes, it was. Very well. Yes, it was. Después dice, where were you yesterday? Where were you yesterday? Who wants to answer? Where were you yesterday? I was in home, ¿quién sir? I was in my house. Yes, I was at home, ¿quién sir? Yes. Were you in England last year? Were you in England last year? Were you in England last year? How do you answer to this question? ¿Cómo respondemos esta pregunta? Were you in England last year? No, I wasn't. No, I wasn't. Okay, very well. Could you ski when you were five? Could you ski when you were five? Anybody? Could you ski when you were five? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que acá la respuesta es común para la mayoría de nosotros. ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, ¿anybody? Could you ski? ¿Podían esquiar cuando tenían cinco años? No, I couldn't. No, I couldn't. Yes. Entonces, primeramente lo que es difícil ni a los 10 y 11 cuesta mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos montaña, no tenemos nieve acá en nuestro país, ¿sí? En otros países donde tienen es muy fácil, ¿verdad? Aprenden desde temprana de esquiar. ¿Por qué? Porque tienen. Nosotros como no tenemos, es difícil ni que a esta edad, un poquito más o menos, sepamos, ¿verdad? Cuesta un poquito más. Pero mucha gente igualmente puede esquiar. Ok. Could you, teacher, speak English when she was seven? I couldn't. I was studying when I was seven. Estaba estudiando cuando tenía siete años. Ok, very well. Then we have the exercise three. Creo que este completamos también, chicos. No sé si me pueden decir. Si se fijan, por favor, el exercise three. Dice, complete the sentences with the past of the verb to be and can. Yo al menos no tengo completado, teacher. ¿Tenés ya, Walter? No, yo no tengo. No tenés. Bueno, entonces probablemente no hicimos este ejercicio todavía. Fíjense, tenemos un ejemplo. Y dice, I wasn't at school yesterday because. Y ahí van completando. Fíjense bien, ¿cómo van a saber qué ver a utilizar? Fíjense bien cuál es el sujeto de la oración, ¿verdad? I wasn't, ¿verdad? El otro va a hacer I, entonces ahí van a ver. Si tienen preguntas sobre alguno de los vocabularios, pueden hacer también sobre significados. Entonces, try to complete the to be verb and the verb can, in the past tense. En el tiempo pasado. ¿Sí? Y es como sick. Ill, exactamente. Es un sinónimo, enfermo, enferma. Exactamente, sick or ill. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Sick or ill. Enfermo, enferma. Yes. That's correct. All right. All right. Gracias. 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 Ok. Ok, have you finished the sentences? No problem. Los facultores están comentando la tarea. ¿Cómo? La tarea están comentando. Bueno, estamos haciendo el ejercicio 3, exercise 3, donde dice Complete the sentences with the word to be in Ken. Exercise 3. Exercise 3. Si tienes tu libro, en el book está, en el student's book. Gracias. 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 Esa segunda oración es la que te da la pauta que la primera tiene que estar en forma negativa. ¿Sí? Si la primera es negativa y la segunda es positiva. ¿Ok? Sentence number three. Anybody? Who wants to read sentence number three? Y va a leer la oración tres. Teacher. Yes. Voy a leer yo. por ahí si dije por ahí si digo algo mal me va a corregir no más verdad por supuesto para eso estamos chicos para corregir los errores bueno voy a decir where were you last night iphones but you stay at home lo mismo tiene que completar sólo con el verbo to be con el nuevo tv tiene que ser no con otro verbo yo pensé que era con el pasado que era where were por eso no más sí y pero el segundo verbo que por qué pusiste vos estoy de quedarse no y eso es lo que digo el verbo tiene que ser solo el verbo to be no otro verbo o sea que tendría que ser what you are verdad past tense en el tiempo pasado entonces you were you en forma negativa you weren't you weren't at home y es que dice dónde estuviste anoche le pregunta te llamé pero no estabas en la casa por eso le pregunta dónde estuviste porque en la casa no estabas llamé no contestaste por eso es where were you last night iphone but you weren't at home te llamé pero no estabas en la casa o por ahí alguien atendió le dijo no no está en la casa ahora entonces tiene que ser en forma negativa la segunda parte de la oración ok sentence number four anybody thank you teacher you're welcome sentence number four teacher yes una pregunta en ese caso entonces sí es where ahí o sea es where primero y después es weren't weren't exactly sí para la pregunta va a ser el verbo were y la la contestación ya va a ser weren't la forma negativa ok sentence number four anybody yo puse también fue otro verbo que no era was y were en la segunda parte de este por ejemplo yo puse i call read and write when i have just five ese sí en el number four ahí sí se puede usar el verbo can y could porque esos son los dos verbos pues de opción el verbo to be o el verbo can eso es lo que nos pide en la oración y ese es correcto como pusiste pero él puso otro verbo él puso stage por eso le dije que ese verbo no era el correcto porque tiene que ser el verbo to be o el verbo can y es correcto puedes leer toda la oración otra vez por favor no se olviden chicos que cuando hablamos de edad siempre se usa el verbo to be si nosotros en castellano usamos el verbo tener cuando yo tenía cinco años pero en inglés siempre cuando se habla de edad se usa el verbo to be si entonces va a ser i could read and write when i was just five yo podía leer y escribir cuando tenía solo cinco años si entonces va a ser when i was just five en sentence number five la última oración last sentence anybody anybody my sister cold read until she was exactly my sister my sister como que se dice el verbo cold couldn't couldn't tiene que ser negativo por qué va a ser ahí negativo y no positivo creo que porque una parte dice o sea la traducción es hasta o sea un deal creo que significa hasta o sea ahí recién aprendió perfecto perfecto exactamente esa palabra until que significa hasta eso nos indica que recién a los siete años ella aprendió mi hermana no podía leer hasta que tuvo siete años o sea que recién a los siete años ella aprendió a leer ¿sí? por eso dice until until she was seven hasta que tenía siete años ¿como? ¿qué verbo? en el primero va a ser couldn't la forma negativa de could couldn't y en la segunda parte va a ser el verbo to be was until she was seven seven ¿sí? fíjense ahí could y couldn't vuelvo más ahí arriba está escrito could y la forma negativa couldn't ¿sí? la forma negativa de could couldn't no podía sí eso tienen en el ejercicio anterior en las oraciones siete y ocho del ejercicio anterior ahí tienen también la forma eh la forma negativa de could ok any questions preguntas chicos están siguiendo todos si tienen alguna duda alguna pregunta teacher ¿qué página es? porque mi lector de pdf pues no está andando y yo tengo página 41 los compañeros me dijeron que tienen página 40 fíjate un poquito en página 40 la lección dice today and yesterday es la primera parte de esta lección y estamos en el exercise 3 el ejercicio 3 teacher ¿cómo se completaba el cuadrito? ¿el cuadrito de arriba? ¿el cuadrito de arriba? es es donde dice grammar and pronunciation yes teacher ok ahí tenemos ¿verdad? con i está completo ya was, wasn't you, were, weren't con he, she, it nuevamente usamos was y wasn't sí igual que el i i, he, she, it se usa lo mismo y con we y they se completa como el you were y weren't i, he, she, it was, wasn't we, you and they were, weren't ok any other questions? otras preguntas chicos? no? no questions no questions alright let's go to this exercise talking about you vamos a ver si recuerdan un poquito que hicieron en estos días dice ask and answer questions about you for example where were you at 8 o'clock this morning? ¿dónde estuviste a las 8 esta mañana? i was home i was in bed i was at work i was in town ahí ya cada uno puede responder tienen diferentes horarios where were you at 10 last night? at this time y este o sea esta misma hora ayer last Saturday night or last Sunday night recién pasó el fin de semana así que se van a recordar en estos horarios a ver voy a designar yo voy a designar la persona que va a hacer la pregunta y esa persona le va a va a elegir un compañero que va a responder alright muy bien vamos a ver acá al azar lo que a los que le vean mi pantalla a ver Sonia ahora me can you ask the first question please? choose one of your partners to answer your question así es la primera pregunta y vas a elegir a un compañero para que responda Sonia me estás escuchando sé lo que pasa chicos tantita 64 cámaras prendidas ahora de los 64 ¿cuántos están prestando atención? he ahí la pregunta la gran pregunta no sé yo cuántos realmente están ¿verdad? porque al parecer los que participan en clases son siempre los mismos yo tengo todos registrados las mismas personas clase tras clase entonces no sé si están no están pero bueno en fin a ver quién quiere hacer la pregunta anybody parece que es más fácil que ustedes ofrezcan porque yo llamo y no sé si están o no están ahí porque si no responden ya no sé si están no quieren hablar o tienen problemas de micrófono o no sé qué pasa anybody wants to make the first question quién quiere hacer la primera pregunta así como en el ejemplo where were you at age this morning esa misma pregunta quién va a hacer a ver chicos dale anímense no hay nada muy difícil así como en el ejemplo ok milagros va a ser la pregunta vas a elegir milagros a uno de tus compañeros para que te responda ¿sí? Walter ok pregúntale así mismo como dice ahí así mismo como dice ahí aquí en Walter le preguntaron Walter Rojas parece que justo salió creo que él salió no sé si yo puedo responder teacher muy bien Luis se ofrece para responder a ver perdón se me desconectó la emoción teacher ah se puede desconectar bueno ahí volvió otra vez Walter pero justo te estaba por preguntar milagros a ver pregúntalo más sí pregúntale más where were you at age this morning Walter how do you answer no era Luis no y porque vos saliste le dimos la palabra a Luis pero ahora volviste otra vez ya perdí ya mi silla teacher eh dale sí eh perdón teacher que tengo que responder y lo que te preguntó la compañera y lo que te preguntó la compañera ah eh ¿qué estaba haciendo la mañana? ¿dónde estabas a las 8 de la mañana? esta mañana emm my home entonces I was I was my home at home at home at home alright alright very well very well eh now you're going to ask Luis ya que Luis quiso responder Walter va a hacer la siguiente pregunta para Luis at 10 at 10 last night todo va a ser where were you y le agregas la segunda parte de la pregunta where were you 10 last night at 10 last night a ver a ver a ver Luis a ver Luis ¿qué pasa teacher? y ahí te hizo la segunda pregunta para vos te hizo ahora Walter bueno es que es where were you at en 10 last night i was in bed i was in bed very well ahora Luis you asked the third next question, vamos a hacer la pregunta y elegís un compañero para que compañero o compañera Débora Ok Where were you at Where were you at this time yesterday? I was at home was her teacher? Yes, correct, I was at home Débora, ask the next question to one of your partners Gastón Sí Where were you last Saturday evening I was at work Saturday evening ¿Trabajaste? Ok Very well Gastón, la última pregunta te toca hacer algún compañero A ver ¿Quién va a ser ¿Quién va a ser la víctima? Vos le elegís a un compañero Ah, ¿cómo voy a ver la lista? ¿Las mismo? ¿Las mismo? A ver Hacer más la pregunta Where were you at last Sunday morning? Where were you last A ver, ¿está por ahí Jazmín? Está parece Jazmín A ver Can you choose another classmate? Voy a preguntar a otra compañera o compañero Rubén Darío Rubén Darío está o él te habló Estoy ¿Está? ¿Bien? ¿Si me puede hacer otra vez la pregunta? Por favor ¿Dónde Were you last Sunday morning? I was in my grandmother's house Very well In my grandmother's house Alright Very well Thank you very much Do you understand how to ask the questions and answer? ¿Están entendiendo todos cómo hacer las preguntas y responderlas? Ahora sí, teacher ¿Qué es? ¿Están? A ver los demás Muchos que no participaron pero están entendiendo ¿Do you have any questions? Si tienen preguntas consultas, chicos por favor habiliten su micrófono y háganlo o pueden escribir también en el chat sin problema ¿Any questions about this exercise? ¿Preguntas, chicos? No questions Ok Delio, a ver Ahí cuando te pregunta last Sunday morning ¿Verdad? ¿Vos contestás primero pones last y después o cómo? No, no, no vos directas ¿Dónde estuviste el domingo por la mañana? Yo estuve en tal lugar y si querés agregar el domingo por la mañana al final de tu oración o también se puede poner al inicio last Sunday morning I was in my grandmother's house or I was in my grandmother's house last Sunday morning por ejemplo puedes poner al inicio o al final de la oración Estos son los libros de tiempo ¿Sí? Se puede usar de ambas formas Gracias De nada Ok Muy bien Vamos a la siguiente página Vamos a aprender de estos dos niños Aquí tenemos la foto de dos niños What can they do and why are they child prodigies Mark you en Clopatra Stratton Look at the pictures What can they do What can Mark you do ¿Qué puede hacer Mark you? He can play the piano He can play the piano Right Fíjense él está frente a un piano No sé si pueden identificar pero lo que tiene delante de él es un piano What about Cleopatra Stratton What can she do A ver alguien puso acá ¿Qué dice Walter Architect ¿Creen que es un arquitecto? Bueno no entiendo muy bien No Teacher perdón Te iba a preguntar al final de la clase por eso me fue el mensaje Ah Los dos están bien escritos Teacher ¿Cómo de cómo más hablás? De las dos formas de escribir arquitecto Ah yo no me fijé La primera correcta ¿Y la segunda? No al revés yo leía al revés La segunda la que escribiste segunda es la forma correcta de escribir la primera no ¿Por qué no? Es CH no C-T siempre termina con la letra T no con C-H architect Ah Ok A ver La nena La niña What can she do? Why is this Why is she April Davis What do you think? She can sing She can sing Right She can sing Asumimos que puede cantar porque vemos que hay un micrófono delante de ella ¿Verdad? She can sing Alright Sí ¿Qué significa esa apóstrofe ante el child que dice Why are they child prodigious? Niños prodigious Why are they child prodigious? No Esas están entre comillas nomás la que tiene delante después de prodigio niños prodigious Esas comillitas nomás niños prodigious ¿Verdad? Por eso tienen de ambos lados las comillas ¿Por qué son ellos niños prodigious? O sea como darle un énfasis a niños prodigious ¿Sí? Ok Very well What we're going to do now is we're going to listen We're going to do a listening exercise Listen in complete sentences about Mark and you and then we're going to read aloud Van a escuchar y van a tratar de completar ¿Sí? Si ustedes no tienen por ejemplo si están ahí con el pdf nomás tengan por lo menos un cuaderno siempre entonces ahí ustedes van anotando todas las respuestas y ahí van teniendo a mano y comparando si es que no tienen impreso por ejemplo estas páginas tengan en su cuaderno y van tomando notas de todas las palabras en este caso cómo completar el texto Ok We're going to listen escuchar chicos y van a ir completando Pay attention Tape Script 5.10 1 I think 11 Tape Script 5.11 Mark U Pianist He was born on January the 5th 1999 in California USA He can play the piano and the cello He could play the piano when he was three He could play the cello when he was four Last year he played with Lang Lang the famous Chinese pianist in New York They were a big success Ok Voy a poner otra vez un poquitito rápido ¿Sí? un poquitito rápido Listen again Tape Script 5.11 He played He played with Lang Lang the famous Chinese pianist in New York They were a big success Ok ¿Pudieron completar alguna de las palabras? Yes teacher Sí Ok Vamos a escuchar una última vez ¿Sí? Si por ahí hubo algunas que no pudieron completar Listen again one more time Tape Script 5.11 Mark U Pianist He was born on January the 5th 1999 in California USA He can play the piano and the cello He could play the piano when he was three He could play the cello when he was four Last year he played with Lang Lang the famous Chinese pianist in New York They were a big success Okay Does anybody want to read sentence number one? ¿Alguien pudo completar los espacios del number one? Fez y 99 sir Okay January Fez Fez A ver Jesús January Fez Sí Jesús vos levantaste la mano No No profe se te fue nomás Se te fue nomás Muy bien Ahí pusieron January Fez ¿Por qué parecía Fez? Acá cuando decimos las fechas en inglés Esa es porque tiene la TH Sí Justamente se les iba a decir Para dar las fechas en inglés se utilizan los números ordinales Ahí dice la TH Quinto ¿Verdad? ¿Cómo se dice quinto en inglés? Fifth Con TH Nosotros usamos los números cardinales el 5 de enero ¿Verdad? Pero ellos dicen en los Estados Unidos en Inglaterra en inglés se dice January Fifth Por eso suena parecía con una TH quinto Si se utiliza los números ordinales Y después el año Nineteen 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 Ok Entonces eso sería Pero para escribir ustedes pueden escribir nomás un 5 ¿Sí? Se escribe se puede escribir el 5 pero se lee como número ordinal ¿Sí? Teacher ¿Puedes escribir en el chat cómo se escribe? Sí Vamos a ver también los números ordinales Vamos a ver los números ordinales Quinto F-I-F-T-H que sería quinto número ordinal Sí January 1999 Ok Sentence número 2 ¿Alguien lee sentencia número 2? ¿Alguien completó la oración 2? He can play de piano en el cello He can play de piano en el cello Muy bien He can play completa en tiempo presente Muy bien Sentence número 3 ¿Alguien Sentence Número 3? He could play de piano when he was 3 years old Exactamente He could play de piano when he was 3 years old ¿Sí? Él pudo Cuando tenía 3 O sea que desde los 3 ya ejecutaba el piano en past tense Very well Sentence número 4 Anybody can read sentence número 4? I can teacher Alright He could play de cello when he was 4 He could play de cello when he was 4 Very well Cuando tenía 4 años Alright And the last part ¿Quién puede leer la última parte? Tenemos ahí un espacio en blanco también Alright Anybody ¿Quién puede trabajar teacher? A ver Sí Can you read the whole sentence please? ¿Pueden leer la oración? El 4 en la primera parte yo no tengo completado ¿Qué hay? La primera parte del 4 Sí Es He could play de cello when he was 4 El pudo ¿Verdad? En tiempo pasado He could play de cello when he was 4 He could win the cello when he He was 4 when he was 4 Ok Any questions Preguntas chicos Do you understand the listening Entendí the listening Yes Vamos a escuchar ahora que tienen ya todas las respuestas Listen again One more time Teacher Antes una pregunta ¿Cuál era la respuesta del primero? Si me podías repetir por favor The number One is 5th January 5th y después 1999 1999 1999 vieron que los años chicos se lee de a dos cuando en 1800 1900 los dos primeros 919 99 ¿verdad? en 1985 1985 entonces acá dijo el año ¿verdad? 1999 1999 la segunda parte del 3 podrías decirme la segunda parte es when he was 3 cuando él tenía 3 años when he was 3 el número 3 Ok Any other questions before we listen? No Ok Listen again and check Tape Script 5.11 Mark U Pianist He was born on January the 5th 1999 in California USA He can play the piano and the cello He could play the piano when he was 3 He could play the cello when he was 4 Last year he played with Lang Lang the famous Chinese pianist in New York They were a big success Ok Entendieron mejor ahora chicos la audición Yes teacher Yes Any questions? ¿Alguna pregunta? Were era el último ¿verdad? Sí Were They were porque habla de ellos ellos fueron un gran suceso un gran éxito suceso es éxito que lograron un éxito muy grande entre los dos Ahora vamos con la otra niña con Cleopatra Dice Working with the partner look at the information and make sentences about Cleopatra ¿Sí? Latimosamente verá como estamos en esta forma virtual van a hacerlo de a uno si hubiéramos estado en la forma presencial esto sería un trabajo en grupo ¿verdad? En pares que dice acá mira la información y escriba oraciones acerca de Cleopatra bien ustedes tienen ya todas las partes solamente que tienen que poner en oración así como los de Mark Yu Cleopatra Stratton Singer dice She Born October 7 2002 Moldova near Romania entonces ustedes sigan el modelo chicos de las oraciones de Mark Yu y agregar las palabras que faltan por ejemplo el verbo lo que haga falta para completar la oración ¿Sí? Traten de escribir y pregunten si tienen alguna duda y luego vamos a escuchar y corregir las oraciones Teacher tenemos que completar y rellenar si es que le falta algo entonces exactamente completar con lo que haga falta ¿Sí? en este caso pues son verbos sujetos también faltan o pronombres ¿Sí? 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 Gracias. 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 Let me know whenever you finish so we can listen and check. Gracias. Un ratito, por favor. Yes. Gracias. 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 Teacher, una pregunta. Sí. Al último, ¿cómo se le podría ordenar para que tenga sentido? No le comprendo tanto. Al cuatro. Ahora sí, un cuatro. Yo completé como, her album was a big success. Success. One hundred and fifty thousand sold around the world. ¿Y ahí qué verbo le pusiste? One hundred and fifty thousand. Te falta un verbo to be. ¿Qué le pondrían ahí? Sería were, were. Were, exactly, pero está en plural. ¿A qué se refiere one thousand and fifty thousand? ¿A qué se refiere el número ciento cincuenta mil? A su álbum. ¿Sí? O sea que ciento cincuenta álbumes, no repite nomás la palabra álbumes, pero se refiere a ciento cincuenta álbumes, fueron vendidos en todo el mundo. Eso es lo que quiere decir la última parte. One hundred and fifty thousand were sold around the world. ¿Sí? Entonces ahí va el verbo to be nuevamente. Y se usa were, ¿por qué? Porque está en plural. Son álbumes, ciento cincuenta álbumes. Fueron vendidos. Ok. Can we listen to the sentences? ¿Podemos escuchar, chicos? Sí, vamos a escuchar un poquito para que controlen. Tape Script 5.12. Cleopatra Stratton, singer. She was born on October the 7th, 2002, in Moldova, near Romania. She could sing beautifully when she was just two years old. When she was three, she made an álbum, La Basta de Treani. Her álbum was a big success. One hundred and fifty thousand were sold around the world. Ok. Listen again. Vuelvan a escuchar por si les falta completar algo y luego volvemos a controlar otra vez. Tape Script 5.12. Cleopatra Stratton, singer. She was born on October the 7th, 2002, in Moldova, near Romania. She could sing beautifully when she was just two years old. When she was three, she made an álbum, La Basta de Treani. Her álbum was a big success. A hundred and fifty thousand were sold around the world. Ok. Entonces, sentence number one. She. 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 El verbo. She. Was born. Sí. She was born. Ella nació. Tiempo pasado. She was born on October 7th, 2002. And two. Ahí agregamos también la preposición on. ¿Sí? Cuando hablamos de mes más fechas, se usa la preposición on. Nació el 7 de octubre del 2002. In Moldova, near Romania. En Moldova, cerca de Romania. Ok. She could sing beautifully when she was just two years old. She could sing. Ella ya podía cantar bellamente cuando tenía solamente dos años. Ahí debe ser en tiempo pasado. No. Porque habla cuando ella tenía dos años. Ella ya tiene más de dos ahora. Entonces, está contando que cuando ella tenía dos años, ella podía cantar maravillosamente bien. ¿Sí? Por eso dice, she could sing beautifully when she just, when she just was two years old. Cuando tenía solamente dos años. Ese just quiere decir solamente. Entonces, acá los dos ella cantaba maravillosamente bien. Luego habla de los tres años. When she was three. Continúa la historia. Ahora, when she was three, she made an album. Ella hizo un álbum cuando tenía tres años. Y ahí da el nombre La Pasta de Tres Años. Her album was a big success. Fue un gran éxito. 150,000 were sold around the world. 150,000 fueron vendidos alrededor de todo el mundo. Around the world. ¿Qué palabra va después de 150,000? Were. El verbo to be en forma plural. Were sold. ¿Sí? Porque está en plural. Se refiere a los a 150,000 álbumes. Están en plural. Entonces, luego va a ser were. Were sold around the world. Teacher, ¿puedes repetir el último, por favor? Sí. Her album was a big success. El primero, ¿por qué was? Porque dice su álbum. ¿Verdad? Uno solo. Su álbum. Entonces está singular. Usamos was. Her album was a big success. Y después ya pluraliza. One hundred and fifty thousand were sold around the world. 150,000 álbumes. Espera, no vuelvo a repetir. No repite la palabra álbumes, pero a eso se refiere. Fueron vendidos en todo el mundo. O alrededor del mundo. Ok. Any questions? ¿Están siguiendo, chicos? Yes, teacher. Yes. Pregunta, ¿todos completaron? Sí. Ok. Yo tengo una pregunta. Iván, te escucho. En el tres. Ahí se añadió she y was, ¿verdad? En el tres. When she was three. Sí. El tres, sí. When she was three. Y quedaría más si solamente fuera when was three. Sí. Porque no, tiene que tener sí o sí el sujeto. En inglés no existen los sujetos tácitos. Sí o sí tiene que estar escrito el sujeto. Entonces tiene que ser when she was three. Cuando ella tenía tres años, she made an album. Ok, teacher, gracias. Ok, de nada. Very well. Ahora vamos a hacer una pregunta sobre ello. Dice, ask and answer questions about Mark en Cleopatra. Por ejemplo, when was Mark born? Or when was Cleopatra born? Where was Mark or where was Cleopatra born? Primero, ¿cuándo nacieron? La segunda pregunta, ¿dónde nacieron? Where significa dónde. Y luego, how old? ¿Cuántos años? ¿Verdad? How old? Allí pueden poner, eh. How old was, eh. Primeramente, por un plazo más. How old was Mark when he could play de cello, por ejemplo, o de piano? O when Cleopatra could sing. Esas podrían ser las preguntas. ¿Ok? A ver, who wants to make the question and who wants to answer? ¿Sí? Vamos a hacer así, cínicamente, como no estamos en presencial, como les dije. Entonces, alguien se va a ofrecer para hacer la pregunta y otro compañero va a responder. A ver, anybody wants to ask the question? ¿Alguien quiere hacer la pregunta? Yo puedo hacer la pregunta, Ticha. Muy bien. Gastón, ask the question. You can choose a partner. ¿Vos elegir a un compañero o si alguien se ofrece para responder? All right. Anybody? Elegí a un compañero, Gastón, para que responda a tu pregunta. Iván Alejandro. Ok, ask the question. Teacher, podría no responder ahora, es que le estoy cuidando a mi hermanita y tengo problemas. Ah, bueno, bueno. Elegí a otro alumno, Gastón, ¿sí? Otro compañero. Ok. Hola. ¿Qué pregunta? Preguntanos a Gastón. Él te va a responder. ¿When was she born? ¿Por quién? ¿Por Mark? Sí. Cleopatra. Oh, Cleopatra. Bueno, entonces, ¿When was Cleopatra born? Decíla ahí con el nombre para que él pueda saber a quién de los dos te referís. Bueno. ¿Por qué? ¿When was Cleopatra born? Uh-huh. Teacher, yo no lo completé eso. No, y fíjate, ahí en tus oraciones tenés, o sea, en el texto tenés, cuando ella nació, y te dice la fecha. Ah, ok. O sea, ustedes sacan información de los dos textos, ¿sí? Ahí tienen todas las respuestas de estas preguntas. ¿Cuándo nació Cleopatra? Ahora te está preguntando a Gastón. ¿Cómo le vas a responder? She born October... She was born... She was born October 7... ¿Cómo se leería el TH en el 7? 7... 7... Como una Z al final. 7... 2... 0... 0... 2... Yes. O... 2002... 2002... Sería 2002. Entonces va a ser... She was born on October 7... No te olvides, es la preposición on. ¿Verdad? Cuando hablamos de mes y fecha usamos la preposición on. Very well. Ok. A ver, another question. Who can ask? ¿Quién puede hacer otra pregunta? Question number 2... Anybody? Whichever una pregunta. ¿Si? Usted dijo que en los años de A2 en 2 se le lee, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo es, por ejemplo, 2003 o 2005? Y se puede leer, yo recién le dije 2002, o puede ser 2002, 2005, o 2005 también se puede decir, 2021 es nuestro año, ¿verdad? 2021, o 2021, se puede decir. Pero generalmente se lee de A2, hasta 2019, qué sé yo, se lee 2019, o se puede decir también 2019, de ambas formas se puede decir. Contando el cero también. Sí, también, contando el cero, sí. Gracias, teacher. De nada. Ok, abre un poquitito, una pregunta más, another question, where, dónde, a ver quién puede formular la pregunta. Teacher, ¿puedo formular mi pregunta para que me corrijas? Ok, go ahead. Where was Mark you born? Yes. Where was Mark you born? ¿Quién va a responder? ¿Dónde nació Mark you? Anybody? Voy a responder yo, teacher. Ok. He was born in California, USA. Exactamente. He was born in California, USA. He's American. Very well. Excellent. And one more question. La última pregunta. A ver quién quiere hacer la última pregunta. Yo puedo volver a hacer la última pregunta, Proja. Ok, a ver, hasta dónde escuchamos. How old was he when called piano, play, play piano? Ok, how old was when he could play the piano? A ver, ¿quién le va a responder? He was three years old. Exactly. He was three years old. Él tenía tres años nada más. Ok. Very well. Can we ask the same questions about Cleopatra? A ver, si hacemos las mismas preguntas, pero sobre Cleopatra ahora. A ver. Same questions about Cleopatra. Sería, ¿when was she born? ¿Cuándo nació ella? Creo que se preguntó ya al inicio sobre Cleopatra. ¿When was she born? Where was she born? Esta pregunta no se hizo todavía. Where was she born? Cleopatra. A ver, ¿quién puede responder? Where was she born? ¿Quién? ¿Quién? Teacher, 2002. Yes. Twenty-two. Sí. Ese sería when. When was she born? Very well. The seventh. October the seventh. Twenty-two. Very well. ¿Y where? ¿Dónde? A ver si pueden agregar ahí where. ¿Dónde nació ella? Do you remember anybody? She was born in Moldova, near Romania. Exactly. She was born in Moldova, near Romania. Okay. And the next question. ¿Quién podría preguntar con how old? Is there anybody? puede ser how old was when Cleopatra called sing exactly how old was Cleopatra when she could sing a ver quien puede responder esta pregunta ¿cuántos años tenía cuando ella podía ya cantar? fíjense en la información she was two years old exactly, she was two years old imagínense, tenía apenas dos años de edad y ella ya podía cantar maravillosamente bien dos años, ¿sí? dos años apenas acá empezamos a hablar ¿verdad? o sea, los niños empiezan ahí a hablar bien ella ya podía cantar ¿sí? ok, very well any questions? preguntas chicos ¿están siguiendo, entendiendo más o menos? ¿sí? ¿sí? sí, teacher ok pero bueno, voy a hacer algunas preguntas a ver si si qué tal estamos a ver, Jennifer Jennifer Jacqueline ahí arriba está quedó en mi pantalla Jennifer, when were you born? Jennifer ahora esta pregunta es sobre ustedes ¿sí? sobre ustedes va a hacer las preguntas Jennifer, si me escuchás when were you born? Jennifer, are you there? ¿estás ahí, Jennifer? tipo espiritismo hello, are you there? ¿me escuchan? ¿vieron cuando hablan? así los le llaman a los espíritus y de repente algunos contestan y otros no ahí se pasa eso Jennifer no me contesta Jennifer, are you there? parece que no está Jennifer ahí a ver Javier 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 are you there, Javier? ¿estás ahí, Javier? que le chinga nomás así los nombres que veo en mi pantalla algunos que todavía no han participado Javier ¿estás ahí? ¿estás Javier? Jasmine María Emilia ¿estás ahí? Nadie está se respondió en silencio ¿sí? I'm your teacher I'm your teacher I'm your girl hello, María Emilia hi, teacher hello, María Emilia when were you born? I was born in Guarnacion yes when and when ah, when sorry I wasn't when where no, when la primera pregunta pero ya está la segunda ya contestaste la primera when were you born? I in 27 of November in 2002 ah, 27 this is your month yes and yours yeah and mine too yes 29 and 30 huh mine is 29 two days after your birthday ok, María Emilia you played the violin how old were you when you played the violin violin yes violin I started when I was 12 I think I don't remember yes ok when I was 12 I was in 7th grade yes in 7th yes more or less 11, 12 years ok very well thank you María Emilia another student Pedro Pedro Alexander are you there Pedro hi Pedro yes teacher ok Pedro when were you born Pedro I was born in 1999 ok and where were you born I think it was in Encarnacion Encarnacion ok can you play anything a musical instrument or can you play sport or any other abilities yes I kind of play the guitar ok how old were you when you could play the guitar Pedro I think I started learning that around 3 years ago 3 years ago ok and now how old are you Pedro I am 21 years old 21 years ok so 3 years ago very well thank you Pedro one more un alumno más y pasamos Celeste Edith are you there Celeste ¿estás ahí Celeste? no Jessica Araceli are you there Jessica no escucha tampoco Jessica Gloria Stephanie casi Gloria Stephanie como la cantante a ver Gloria are you there hello Gloria apenas te escucho un poquitito más fuerte o sea cerca de tu micrófono when were you born Gloria when were you born I was born on April 19th o sea ¿cómo te dice la fecha? y tenés que decir ¿qué fecha? 19th 19th como una T a una Z al final tu pronunciación 19th 19th el año 2003 2003 2003 2003 ok where were you born Gloria I was born in Natalia in Natalia ok can you play any musical instruments or can you play any sport yes I can play el trompeta como se dice the trumpet I can play the trumpet ok so and how old were you when you could play the trumpet Gloria no me acuerdo pero más o menos 8 10 12 15 10 years old ok I was 10 years old when I could play the trumpet sería tu respuesta I was 10 years old ok very well any questions alguna pregunta chicos hasta aquí do you understand how to use the to be verb and can in the past tense están comprendiendo cómo usar en el tiempo pasado el verbo to be y el verbo can ¿sí? no problems ok very well entonces vamos a seguir mañana we're going to continue ahora ya no vamos a empezar porque ya nos quedan poquitos minutos y el siguiente ejercicio nos va a llevar más de 7 minutos que es lo que nos resta entonces vamos a continuar mañana vean chicos si hay alguna duda pregunta sobre lo que hemos dado hoy entonces traigan mañana sus preguntas para poder aclarar la idea es que vayan la idea es que vayan comprendiendo a medida que vamos desarrollando ok ¿any questions before we finish the class now? no questions no questions ok very well so I'll see you tomorrow nos vemos mañana chicos ¿sí? goodbye 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 teacher bye 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 bye